Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a hacer base contra Apocalipsis Y hoy va a ser el Apocalipsis de Five Nights at Freddy's Ya sabéis, van a salir de la montaña maldita en cuanto caiga la noche Y tengo por aquí un cofre con materiales preparados, aquí tengo a Gruñona, hoy es Gruñona porque me ha salido hembra Así que ya sabéis que tengo que intentar protegerla, a ver si no le pasa nada Y tengo armas especiales para combatir a los animatrónicos Así que se viene hoy un día espectacular Uy, esto de aquí que es, ah vale, es esto de las armas especiales que tengo Os voy a enseñar todo lo que tengo por aquí Y es, he intentado preparar un poquito de todo, vale Esto es con lo que, digamos, voy a tener que intentar sobrevivir Esto es para la construcción, aquí tengo vallas y demás, puerta, algo de luz Y armadura, armas como veis, pistola, un lanzacohetes, esto va a ser espectacular, ¿sabéis? Armadura y como último recurso, ¿sabéis? Si todo esto falla, pues tengo la espada por si se acercan mucho Llevo la comida, llevo manzanas y todo lo demás Así que nada, lo cogemos todo y se viene chicos Primero de todo, vamos a equiparnos, vale, antes de nada Ya sabéis que voy a hacer de día completamente Y tengo todo el día para construir, o sea, todo el día de Minecraft Para construir la base Y de esa forma, pues intentar guarecerme y protegerme de la horda del apocalipsis De animatrónicos que van a venir Así que bueno, primero de todo, voy a... ¿Qué pasa, gruñona? Estás muy gruñona, más de lo normal, ¿eh? A ver, por favor, no me distraigas Vale, cogemos Esto va a ser espectacular, ya lo verás A ver, eh, toda la munición por aquí, vale Primero de todo, me lo ubico para no perder tiempo luego Vale, eh, los bloques de construcción Las manzanas y esto, cuando caiga la noche ya lo pondré Ahora mismo no creo que me haga falta Vale, esto por aquí Eh, bueno Ok chicos, todo listo Gruñona, estás lista Vamos a hacer de día Ahí está, time set day Y empezamos chicos Empieza la fiesta A ver, gruñona, no me distraigas, por favor Eh, he cogido bloques especiales también Porque con el tema de... de... De las armas especiales, pues había que poner el chisel Y esto incluye bloques Así que digo, oye, pues vamos a aprovecharlo Y hacemos una base Más o menos en condición Tampoco muy grande, eh Tampoco vamos a fliparnos Porque siempre nos pasa lo mismo Que luego me vengo arriba Y pasa lo que pasa Que no me quedan bloques A ver, aquí voy a colocar Vale, eh, vamos a hacer por aquí Una zona abierta Ya sabes que me gusta hacer una zona Más o menos abierta Para yo poder, eh Pelear contra los mobs Vale, esto por aquí Hostia, bloques, me encanta, tío Está todo guay La casa de hoy va a ser Espectacular, chaval Vais a flipar Cuando digáis Vais a decir Dios mío, ¿en serio? Esta casa... Ya te digo Nosotros no nos andamos con tonterías Vale, y vamos a colocar Estas de aquí son para afuera Vais a decir Porque esto va a ser como que Una media de seguridad, ¿sabéis? Fijaos que vaya más guapa Esto es como para... Para frenar Así un poco el paso Hecho esto Vamos a colocar por aquí Esto lo vamos a dejar abierto Y voy a colocar por aquí Cristal Uy, cristal transparente Bueno, bueno, bueno La casa de hoy Además de... Además de seguro Va a ser bonita O esa es la intención Luego ya veremos Oye, me encanta el cristal transparente ¿Sabes? Es como que... Es como que la clave Madre mía ¿Cómo vamos de día? A mediodía, eh Estamos a mediodía Y esto pinta un poco mal Nos vamos a engañar tampoco Vale, tenemos puerta Esto de aquí lo dejamos abierto Bueno, espérate, espérate Abierto, pero... Esto aquí y esto aquí Vale, perfecto Para aquí, para poder golpear por aquí ¡Lasoa! ¡Gruñona! Que me olvidaba de ti, hija mía Vale, espérate, gruñona Ya voy a por ti No me olvido de ti No te preocupes Y ahora hay que colocar Por aquí toda la valla Para yo protegerme un poco Cuando esté aquí arriba Matando animatrónicos Como no se ha matado nunca Vale Gruñona, voy a... Espérate, voy a por ti Al final me la olvido a la pobre Ven aquí, gruñona Ah, es verdad Que no me acordaba que tú... Uy, lo que rápida eres Eres muy rápida Bueno, si... Si tú lo ves todo muy mal Muy negro Que esto ya se descontrola Y muero Huye Vete con los de tu estirpe Por ahí A un mundo mejor A ver, ven aquí Vale, perfecto Y ahora, ¿dónde te coloco? ¿Te podré colocar aquí? Fua No puedo colocarla aquí Necesito Te voy a tener que dejar... No puede ser La voy a tener que dejar suelta En la casa, tío Está empezando a anochecer Eh... Tengo la casa un poco... De aquella forma, ¿sabes? Pero yo la veo bonita ¿Sabes? Tú la ves y dices Madre mía, qué casa más bonita, ¿no? Vamos a ver Te estás poniendo un poco... ¡Ah! Tengo que antorchear Porque se hará de noche Y no podremos... Vale Esto por aquí Y yo qué sé Mira, aquí mismo otra antorcha Vale Más por aquí Y voy a antorchar si acaso Gruñona Yo qué sé No sé qué hacer contigo En serio Vale, chicos Se viene Eh... Las antorchas van a desaparecer En cero coma Pero voy a antorchar un poco ¡Cae la noche! Ha llegado el momento Hemos hecho más o menos La casa como hemos podido Así que me voy a equipar ya Todo lo que pueda por aquí Voy a ponerme bloques útiles Eh... Tengo un poquito de... ¿Sabes? Me da un poquito de cosilla Pero bueno Eh... Yo creo que podemos, chicos Vale Mírala a todos Voy a estar aquí A dos manos Vale, tengo lanzacohetes Y tengo las pistolas Así que... Ha llegado el momento, chicos De la verdad Si activas esta palanca Desatarás el apocalipsis Pues es lo que queremos Le damos, chicos ¡Ahí está! ¡Dios! Se la ha ganado y todo Están saliendo, chicos ¿Los veis? Dios, he sacado un montón, eh He sacado un montón ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lol! ¡Mira, mira, mira, mira! Vale, vale, vale Se viene, se viene, se viene ¡Ese no puede ser! Necesito subir Necesito subir ¡Vamos, morir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! Están todos ahí ¿Los veis? No puede ser cierto ¿Dónde estáis? ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo, ojo! Espero que no suban, eh Como suban estoy muertísimo ¡Que vienen muchos! ¡Vienen muchos, vienen muchos! ¡Cohete! Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Vamos, morir! ¡Dios, qué ruido hace esto! Vale, cargamos Cargamos el azacohetes ¡No puede ser! Vale, 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 vale ¡Cómete eso! ¡No le he dado! ¡Qué malo soy! Vale, es que está la valla esta Y no quiero darme a mí mismo Y matarme yo solo Que esto es muy mío, ¿sabes? Vamos No podréis conmigo ¡Gruñona! ¿Cómo estás, gruñona? Vale, gruñona aguanta No van a por ella Van a por mí Quieren mi sangre ¡Dios! ¿Vamos? Ahí está Venga esos cohetes Muerte ahí Aguantamos, chicos Aguantamos De momento las antorchas ¡Oh! Ya no hay Ya no hay Las pistolas no tienen ya Se han roto las pistolas Ah, no Que es la munición Es la munición Vale, vale, vale ¿Qué hacéis aquí? ¿Queréis sangre, verdad? No me cogeréis vivo nunca ¡Nunca! No podréis conmigo ¡Vamos, muerte! Eso, eso Gritad Dios, chaval Me estoy quedando sordo, tío Mira ese ¿Dónde vas? Mira Madre mía ¿Tú quién eres? Un invitado ¡Nolo! ¿Quién me ha dado? ¿Cómo me han dado? Eh, eh Míralo Que te mueras, hombre ¡Uno, chaval! ¿Habéis visto cómo salpica la sangre? ¡Qué pasada, tío! Vale, vale, vale ¡Mira, mira la sangre! ¡Oh, qué guapo! Vale, chicos No pasa nada La noche es nuestra Vale, chicos Me la tengo que jugar, ¿eh? Me la tengo que jugar Y tirar aquí un... Cómete eso ¡Vamos, fieras! ¡Uno! Un lobo Yo qué sé qué es eso ¡Cómeme eso! ¿No les he dado? ¡Uh! Vale Aguantamos Aguantamos Aún quedan muchos, tío ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tú qué miras? ¿Quieres pelea? Como bajos de destrozo, chaval Espérate, me voy a comer una manzana Aquí bajo a por ellos Pues bajo a por ellos, ya ves tú Que se me cana a mí los agruñones ¿Estás viva? ¿Estás viva? Aguanta, por favor ¡Vamos, chulos! ¿Dónde vas tú, mono? Ven aquí Pues ahí, a espada A espada, chaval No os tengo miedo Yo desayuno animatrónicos todos los días Ojo a los zombies estos Que no sé de dónde salen Madre mía, tú Ojo que estos entran, eh Ojo que estos hombres Que entran, que entran, que entran Se acabó la broma Toma, cohetazo ¡Hola! Que he roto la casa Y no se ha muerto He roto la casa y no se ha muerto, chaval Vale, vale, vale Toda la experiencia para mí Eh, ya está ¿Hemos sobrevivido? Hemos aguantado, tío Hemos aguantado la madre A ver, espérate que me suba A ver Hemos aguantado Madre mía Que parguera ¡Ah, no! Que hay más Están allí, míralos Cómete esto, chico Cómete esto, crack Ay, espérate que no he cargado Ahí lo llevas Míralo ¿Dónde vas tú tan fiera? Bajo a por ti, chaval ¿Qué te piensas? Que te tengo miedo ¡Oh! ¡Me ha matado! Me ha matado de una, tío Me ha matado de una ¡No, no, no! ¡No voy a poder coger las cosas! No me lo creo, tío Vale, vale, vale Me meto, me meto en la casa Me meto en la casa Eh, dime que he cogido el lanzacohetes o algo No, no lo he cogido, ¿verdad? No, ¿para qué? Claro Vale, están detrás ¡No, no! No, tío Ya lo va a coger No puede ser Dejadme en paz No me lo creo, tío Me persiguen Me están persiguiendo Vale, he cogido el lanzacohetes No me ataca, no me ataca Sí, sí, sí me ataca, sí me ataca Dime que tengo un cohete aquí, por Dios ¡No, no, no, no! Vale, lo he matado, lo he matado Pero he gastado el cohete que tenía ¿No tengo más? No tengo más cohetes, tío No puede ser ¡No! Pero cómo me... Es que cómo se me ocurre poner el spawn fuera, tío ¿A quién se le ocurre poner el maldito spawn? De mundo fuera de la casa Es que de verdad Vale, munición El cohete Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Persígueme No, 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 no No quiero tampoco Agua a la fiesta Pero esto está muy tenso Vale Vale, cogemos munición Cogemos el lanzacohetes Me persiguen, me persiguen, me persiguen, me persiguen, me persiguen Vale, vale He conseguido entrar He conseguido entrar, chicos Y lo tengo todo Increíble, tú Vale, ponte esto, por Dios Ponte esto Cargamos el lanzacohetes Y ahora vais a pillar como nunca, tío Tú eres el que me persiguias todo el rato, ¿verdad? Vamos, hombre Es que te matan Te matan de un solo golpe, tío Ahora sí que sí Ahora sí que sí, chicos Diría que están todos muertos Hemos sobrevivido Bueno, nos hemos sobrevivido después de morir Diez veces, ¿sabes? Pero hemos sobrevivido Que es lo que cuenta Pues nada, chicos Uh Ha estado Ha sido una locura, tío De verdad que ha sido una auténtica locura, chaval Vale Colocamos aquí un poco de suelo Así como podamos Y hemos aguantado Ha estado muy bien Así que nada Ahora sí que sí Por aquí lo dejo Espero que os haya encantado Este apocalipsis De De FNAF Y poquito más Ya sabéis que un like se agradece Cualquier comentario también Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chua